Oye Oye La sienta para encendada por hoy Más de tiempo para salir Una hora nos hicimos en salir 10 minutos en No, no, no Mejor, en la próxima se quedan en la casa y se dan 3 vueltas alrededor de la casa Estaban tan bonitos Estaban tan bonitos, está lindo El minuto no pudimos ver Y hasta donde fueron? Yo también Porque me dejaron que me regresen ya por la ayuda Estaban por acá los panos ¿Puedo estar en la historia de lo de aquí? Nosotros nos fuimos de aquí a allá Eh, eso Ay, ¿sabes? ¿Por qué estamos por aquí? Jajaja La próxima se dan vueltas alrededor de la casa ya Mariela ven, trata Mariela O va a ir de aquí para allá Mami Agua muerta No, Mariela No, Mariela Dejalo que te muerda Ayer no tenía la gotila No, no te lo haga Dele Mariela Dele Mariela Dele Mariela Dele a la gotila Dele una Dele una Dele la ñaya Dele una Dele una Cualquiera ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dame para botar esta fundita a mí. Dijita, no vas a botar esta fundita. ¿Qué tienes ya? No, por donde estaba, ese no estaba ahí. Ni el cápito, que es de ahí. Estuvo bueno la... O sea, a la Luna iba dando esta fundita. Ay, ay. Ya me siento mejor físicamente. Oye, la Luna me hizo sacar músculos. La Luna yo la tuve que agarrar porque va otra fundita. La Luna y la... Corre esta funda. Corre Vicky, corre Vicky.